Nos encontramos en el mercado agrario campesino, el mercado, que en ese momento va a ser licitado por dirigentes del mercado pedigal que han determinado aceptar la propuesta que ha hecho la municipalidad, ¿no?, con liras a la construcción del parque Vicente Largo. Han llegado junto con el presidente de servicios públicos de la municipalidad y vamos a ver cómo va a ser este acorra que van a llegar entre los responsables del mercado agrario y los dirigentes de Pedigal. Muy bien, se va a llevar acá entonces a una reunión entre los vendedores de Pedigal que han determinado ser ridicados acá en el mercado campesino. Para obtener el acuerdo y vamos a ver pues a qué solución se llega con esta iniciativa en forma pasiva. El mercado agrario campesino que hoy por hoy alberga este espacio, ¿no? Hemos iniciado nuestra actividad en este mercadito. Lamentablemente, afuera ya vemos el desorden. Hay nuestros hermanos comerciantes. Seguramente por toda esta situación todos queremos llevarnos un pan a la casa, pero tiene que ser dentro del orden. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente ya el señor Donato había presentado ya su documentación pidiendo un espacio. Lamentablemente nosotros no podemos todavía accederlo porque a nombre del mercado agrario todavía no tenemos convenio con la región. De manera que sería absurdo decirles, ya tenemos un convenio y a ustedes les facilitamos. No, creo que la mayoría de los comerciantes que están dentro de la parada Pedigal también son hijos de comuneros campesinos. Precisamente por eso es lo que le estamos pidiendo a la región también, que nos amplíe ya de una vez por todos los espacios para que podamos albergarlos a todos ellos. Como entenderán, estamos autorizados primero lo que es los productos de primera necesidad en nuestros mercados. Entonces, creo que también tenemos que regirnos estrictamente a lo que son las normas. Seguramente, felicito el trabajo tal vez de coordinación con el ingeniero Olga, pero no solo tiene que ser una parte. Yo creo que la solución tiene que darse integralmente. No, porque qué va a pasar de los que se quedan en Pedigal, también son nuestros hermanos comerciantes. Como delante decía, dirigencialmente podemos discrepar, podemos tener algunas diferencias. ¿Qué tiene que ver eso con los demás comerciantes, con los demás hermanos? Entonces, quisiera, ellos creo han estado pidiendo, el ingeniero Olga, solo una reunión con el señor alcalde, porque también les he escuchado de que ellos tampoco no quieren quedarse, pero querían una reunión con ustedes. Creo que esa posibilidad como autoridad no se le puede negar.